Bienvenidos a un nuevo vídeo del Ringo Cinto del Balón, bienvenidos y bienvenidas a este Premier League Summary, edición número 11, jornada número 11 de la Premier League, una jornada preciosa la que hemos vivido con sorpresas, con partidazos y sobre todo con muchos goles que vamos a repasar en unos instantes de la Premier League. Primero los resultados que ya los tenéis en vuestras pantallas que nos ha dejado esta jornada 11, que son los siguientes, Barley 1, Everton 1, Manchester City 2, Fulham 0, West Ham United 1, Manchester United 3, Chelsea 3, Leeds United 1, West Bromalbion 1, Crystal Palace 5, Sheffield United 1, Leicester 2, Tottenham 2, Arsenal 0, Liverpool 4, Wolverhampton 0, y para finalizar la jornada el Brighton 1, Southampton 2. La clasificación que tras esta jornada 11 queda de la siguiente manera, con el Tottenham como líder de la Premier League, empatado a puntos con el Liverpool, 24 puntos cada uno, cada equipo, Chelsea 3 con 22, Leicester City 4 con 21, Southampton 5 con 20, Manchester United 6 con 19, Manchester City 7 con 18, West Ham 8 con 17, al igual que Everton y Wolves que son novenos y décimos, el Crystal Palace décimo primero con 16, décimo segundo el Aston Villa con 15, el Newcastle décimo tercero con 14, con 14 también el Leeds United que es décimo cuarto, el Arsenal con 13, décimo quinto, el Brighton décimo sexto con 10 puntos, el Fulham fuera del descenso décimo séptimo con 7 puntos y en descenso el Barley décimo octavo con 6 puntos, el West Bromalbion décimo noveno con 6 puntos y el farolillo rojo el Sheffield United con un solo punto. La jornada que arrancaba, como hemos comentado hace unos instantes, con el Barley y el Everton, ese partido muy muy entretenido, el que, pues bueno, ocurrió en Turmour y que acabó con ese empate a uno final, un partido en el que el Barley se empezó adelantando en el marcador con el gol de Robbie Brady en el minuto 3 y en el 45 con el 3D añadido, en la primera parte, en el 48, Dominic Carver, el goleador de los Toffees empataba el encuentro y le daba la victoria al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, un empate que, bueno, que no sabía nada bien para los Toffees y sí para el Barley que suma un punto más y se queda uno a un punto tan solo de salir del descenso. Por su parte, en Manchester City el equipo de Pep Guardiola ganó al equipo de Scott Parker al Fulham por dos goles a cero, los dos goles que llegaron en la primera parte, el primero en el minuto 5, obra de Raheem Sterling, tras una grandísima asistencia de Kevin De Bruyne y el propio Kevin De Bruyne en el minuto 26, pondría el 2-0 que a la postre iba a ser el resultado final desde los 11 metros de penalti, un Manchester City que poco a poco va creciendo y un Fulham que de momento se salva de estar en puestos de descenso. La jornada que continuaba con un partidazo en el London Stadium, en ese partido entre el West Ham United y el Manchester United, un encuentro que acabó con 1-3 final para los Red Devils, pero que tocó remontar al equipo de Nalgún Al-Sosquiar porque Thomas Okser que en el minuto 38 adelantaba al conjunto londinense, al equipo de Londres y bueno pues a partir de ahí poco tuvo que ver el encuentro. El de West Ham que se echó algo atrás y ya en el 65 Pogba con un auténtico golazo de fuera del área igualaría el encuentro. Mason Greenwood pondría por delante cuatro minutos después en el 69 al Manchester United y Marcus Rashford en el 78 sentenciaba el partido con ese 1-3 final. El último partido del sábado, del día 5 de diciembre, sábado, era también en Londres, en el campo del Chelsea, en Stamford Bridge, entre Chelsea y Leeds United, un partido muy 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 entretenido con muchísimo ataque, dos equipos muy valientes y que se llevó finalmente el equipo de Fran Lampard, el equipo local con 2.000 aficionados en las gradas de Stamford Bridge animando de nuevo a su equipo. Olivier Giroud que iba a empatar el gol inicial de Patrick Bamford en el minuto 4, Olivier Giroud que iba a empatarlo, insisto, en el 27. Kursuma haría el 2-1 en el 61 de cabeza y Christian Poulisic ya en la prolongación del partido en el 93, pues bueno, hizo el definitivo 3-1 tras una asistencia muy buena de Timo Werner. El Chelsea que ahí está en puestos altos de la clasificación, un Chelsea que bueno, que poco a poco, pues parece que puede pelear por la Premier League. Vamos ya con la jornada o los partidos que nos dejó el domingo, el día del domingo con el West Brom Albion Crystal Palace, un partido muy 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 pero que muy entretenido y que se adelantó el conjunto londinense de Roy Hodgson tras el gol en propia puerta de Darnel Furlong en el minuto 8 de encuentro. En el 30 empató Conor Callagher para los locales, ese 1-1 que iba a durar poquito porque en el 34 Matheus Pereira vio roja directa tras el árbitro consultar el bar y ver, pues bueno, una acción temeraria contra un jugador del Crystal Palace y como digo, iba a durar poco porque en la segunda parte Wilfred Saja primero en el 55 y luego en el 68 ponía el 1-3 20 que en el 59 iba a hacer el 1-4 y en el 82 el 1-5 final que bueno, que quizás pues fue excesivo para lo que se había visto en el terreno de juego. El partido entre Sheffield United y Leicester City se decidió en los últimos minutos. Primero se adelantó el Leicester City, los Foxes, gracias al gol de Ayose Pérez, el jugador español, que anotó un buen gol, aunque la tocó el guardameta local, no pudo hacer nada para evitar el primero del Leicester que se ponía 0-1, dos minutos después Oliver McBurnie en un córner iba a empatar el encuentro a 1 y ya en el 90 Jimmy Vardy en una acción de 1-1 contra el portero haría el 1-2 final desatando la locura en el banquillo de los Foxes, una victoria muy importante que les permite estar en puestos Champions. El partido también posiblemente de la jornada era el Tottenham Arsenal, ese derbi londinense, derbi caliente y pues bueno, con un desenlace feliz para el conjunto local, para los Spurs que consiguieron vencer en ese derbi al equipo de Mikel Arteta, Mourinho versus Arteta, pues Mourinho se llevó la victoria y sigue en lo más alto de la tabla de la Premier League tras los goles de Son en el minuto 13, por cierto, un auténtico golazo desde fuera del área, el gol del coreano Hummingson y Harry Kane en el 46 que haría el 2-0 final, un 2-0 que la verdad pues fue totalmente meritorio y a pesar del Arsenal dominar mucho con el balón, no tuvo prácticamente ocasiones porque el Tottenham se defendió francamente bien. El Liverpool que le endosó 4 goles al Wolverhampton del 1 Espíritu Santo, el primero de los goles fue obra de Kiersinho de Mohamed Salah en el minuto 24 de encuentro, Jorginho Vignalduñá en la segunda parte en el 58 hizo el 2-0, Matip de cabeza en el 67 hizo el 3-0 y en el 78 en Proveporta Nelson Semedo, el ex jugador del FC Barcelona, pues bueno, hizo el 4-0 final para el Liverpool que vio también como 2.000 aficionados pudieron disfrutar del encuentro en directo y alentar a los Reds. Así que ya la jornada que se cerraba el día 7 de diciembre, lunes, en ese partido entre Brighton y Southampton, también por cierto con público en Diamex Stadium, un encuentro en el que primero se adelantó el Brighton con el gol de penalti de Pascal Gross en el minuto 26 de encuentro, Bestergar en el 45 antes del descanso hizo el empate a uno y ya en la segunda parte Dan Ings de penalti, un penalti que por cierto lo estuvo revisando tres minutos el VAR porque no quedaba claro si era dentro o fuera del área, hizo el definitivo 1-2 que le daba la victoria al Southampton y que le sigue posibilitando estar en los puestos altos de la clasificación. En cuanto a la siguiente jornada, la jornada número 12 de la Premier League, pues bueno, vamos a tener seguro mucha emoción, ya estáis viendo en vuestras pantallas los partidos que van a acontecer, los partidos que vamos a tener y que bueno, pues seguro que van a ser tremendamente emocionantes. Para el viernes 11 de diciembre tenemos el Leeds United, West Ham United a las 9 de la noche, para el sábado 12 de diciembre el West, el Wolves, Aston Villa a la 1 y media, Newcastle, West Brom a las 4 de la tarde, Manchester United, Manchester City a las 6 y media, Everton, Chelsea a las 9 de la noche y ya para el domingo, Southampton, Sheffield United a la 1, Crystal Palace, Tottenham a las 13 y cuarto, Fulham Liverpool a las 5 y media, Arsenal a Barley a las 8 y cuarto y Leicester Brayton a las 8 y cuarto de la tarde también. Y como siempre os digo, ya sabéis que tenéis la lista de reproducción en el canal, en el rincocito del balón, en el cual, pues bueno, solo tenéis que buscar Premier League Summary en esa lista de reproducción y ahí tenéis todos los resúmenes de todas las jornadas hasta el momento de la Premier League y por supuesto vais a tener todos los resúmenes de todas las jornadas hasta el final de temporada, así que ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, como siempre, le tenéis que dar un like, que si os gusta el canal os tenéis que suscribir y que nos vemos en el Premier League Summary Jornada 12. Un saludo y hasta la siguiente.